Ejercicio número uno. Empecemos sentados con la espalda recta, la mandíbula relajada y el cuello o la columna cervical rectos. Este ejercicio trae sanación a todo el cuerpo y purifica la sangre. Vamos a respirar por la boca, inhalando en forma de O como si tomaras el aire por un pitillo o pajilla. Cuando exhalas, saca el aire utilizando la fuerza de tu abdomen. Empecemos. Trae tus manos a la altura de los hombros con las palmas hacia el frente haciendo una pequeña copa. Los dedos están relajados sin tocarse para que la energía pueda circular libremente. En cada exhalación, extiende los brazos hacia adelante con los codos rectos y alterna tus manos. La inhalación ocurrirá automáticamente. Recuerda, la boca está en forma de O como si inhalaras por un pitillo. Vamos, inhala, exhala. Inhala, exhala. Empecemos. Exhala, exhala, exhala. Muy bien. Mantén tus ojos enfocados en la punta de la nariz para neutralizar la mente. Y exhala por la boca. Estás trayendo mucho oxígeno a tu cuerpo. Exhala. Asegúrate que lo inhalas profundamente. Muy bien. Ahora vamos más rápido. Vamos. Dame todo lo que tienes. Ve por ello. Muy bien. Sigue así. Tan rápido como puedas. Ahora te estás sanando a ti mismo y estás purificando la sangre. Sanando tu cuerpo. Sigue mirando la punta de tu nariz. Vamos, no te rindas. Ya casi acabamos. Sigue adelante. Hola. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhala un poco más, sostén el aire, cierra tus ojos, contrae el abdomen, contrae, 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 trae la lengua al paladar y siente la energía sanadora. Exhala por la boca poderosamente. Muy bien. Ejercicio número 2. Este ejercicio te rejuvenecerá y revitalizará. Empecemos revisando tu postura. Sentado con la espalda recta, los hombros relajados, el pecho abierto, trae las palmas en frente del pecho en forma de copa. Las palmas son el libro de la vida. Vamos a mirar las palmas en este ejercicio. La respiración, de nuevo, se hace por la boca. Cuando inhalas, es en forma de O, expandiendo el abdomen, inhalando por el pitillo o pajilla. Cuando exhalas, sacas el aire, utilizando el abdomen con fuerza. Es importante que utilices el abdomen aquí para detoxificar y masajear los órganos abdominales. Empecemos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Sigue usando el abdomen y mirando las palmas de tus manos. Estás fortificando el sistema nervioso. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¡Gracias! Inhala, exhala. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Inhala, los brazos hacia arriba Exhala, los brazos hacia abajo Inhala arriba, exhala abajo Inhala, exhala Muy bien, ahora empecemos con la respiración Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Inhala, exhala Sigue respirando, sigue moviendo los brazos Y sigue mirando la punta de la nariz Muy bien Ahora vamos a ir un poco más rápido La respiración se regulará a sí misma Sigue moviendo hacia arriba y abajo Y sigue respirando Mira tu nariz y sonríe Esto te traerá mucha alegría La depresión La depresión huye de la gente que sonríe Aquí también trabajas con la energía del planeta Júpiter O dedo índice Y la energía del planeta Saturno O dedo medio Saturno trae disciplina Y Júpiter trae prosperidad Abundancia y vitalidad Vamos Vas muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahora, inhala profundo por la nariz, cierra tus ojos, sostén el aire, contrae el abdomen, levanta el perineo, contrae, trae la lengua al paladar, sonríe, siente la energía circulando, y exhala por la boca. Ahora, inhala, trae toda esta energía sanadora, y báñate con ella. Exhala por la boca, manos hacia abajo, y relájate. ¡Muy bien! Meditación final. Seguimos sentados con la espalda recta, y los hombros relajados. Vamos a cantar Ra, Ma, Da, Sa. Verás las palabras en la pantalla. Es importante que aprendas este mantra, porque es un mantra muy poderoso. Te traerá salud, se llevará toda la negatividad fuera de tu vida, te sanará, te dará un sistema inmune muy fuerte, al tiempo que fortalece tu sistema nervioso. En casa, puedes hacerlo por 11 minutos. Hoy, empezaremos por 3 minutos. Vamos a traer las manos en frente del cuerpo, en un ángulo de 60 grados, con los codos extendidos. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. Cierra tus ojos, concéntrate, y vamos a empezar a cantar. aire y contrae el abdomen. Trae el perineo arriba. Sostén el aire. Lleva la lengua al paladar. Sostén el aire y siente toda esta energía sanadora. Rodéate con luz blanca. Y exhala por la boca. Sacude las muñecas. Abre los ojos. Muy bien.